Estoy, trajiendo la cabeza y todo el control Alucinando que estoy donde no estoy Bajo la sombra de un castillo en donde solo estamos tú y yo En una fiesta que no quiere acabar Yo seducida por la música y el suco El dueño de mi vida, el príncipe azul El que me lleva a la locura y me hace mover la cintura De lado a lado, si yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, si suena el revés de columna y chun Lento, hazlo en un sueño de calcún Lento, hazlo bien lento Baila lento, yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, si suena el revés de columna y chun Lento, hazlo en un sueño de calcún Lento, hazlo bien lento Baila lento Me sentaba en el río de la habitación La cagada de agua baja que no es para el peor El sueño no tiene nada, es una canción Es una locura que acelera el corazón Y hay que ser nuestro plantillo No hay nadie, solo es un chun No quiero nada más que bailar, solo partido De lado a lado, si yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, si suena el revés de columna y chun Lento, hazlo en un sueño de calcún Lento, hazlo bien lento Baila lento, si yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Baila lento, si suena el revés de columna y chun Lento, hazlo en un sueño de calcún Lento, hazlo bien lento Baila lento Otro capítulo, escrito por un tipo de historia Lento, hazlo bien lento, hazlo bien lento Y si contigo voy a estar con mi sumo Vacilado en el rumbo, vacaciones en calcún Ella le da con lentitud, buena actitud Un trago hermano y salud y rienda suelta el puto. Estos meyes, macalón, noches y en un fast food. Sus besos son de azucarita como fruit. Entonces lentamente practiques que llegó el cacique. El nuevo dueño del repique. Nena cuando yo explique que tú sudor me salpique. Tú cocina lo que yo pongo al pique. Siento que el sueño que tengo se acabe bailando. Si suena el revés de tu novia tú. Siento que mi sueño de calcú. Lento, hazlo bien lento. Baila lento. Si suena el revés de tu novia tú. Siento que mi sueño de calcú. Lento, hazlo bien lento. Baila lento. Mami tú me dominás. Hacerte sincero. Tú eres la que me animás. Cuando estoy débil, tú eres mi vitamina. Y si no te atendo, yo tengo solidad. ¿Por qué? Mami tú me dominás. Hacerte sincero. Tú eres la que me animás. Cuando estoy débil, tú eres mi vitamina. Y si no te atendo, yo tengo solidad. ¿Eh? Ando va buscándote. Aguayate. Ay, 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 ay. No, no aguayate. Ay, 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 ay. No, me alabo, alabo. Vente. Oye, latino, cuando a tu mente venga, los Benjamín. No, me alabo. Sé que es un millón de copias obligados. No, me alabo. No, me alabo. No, me alabo. No, me alabo. Y se preparó la historia. Con RBD. Sube. Marcando la historia de género de reggaetón. Y se va. Otro capítulo. Escrito por el juego de tu propia. Lunes. ¡Dos!